OYSIS RANES La verdad es que me faltó mucho cuidado SLE переходy Si Pero yo te como No quieres tus plata Pues yo te doy plomo No me ganas ni por asomo No escucho la parte Pero no Pierdo el tono ¿Entiendes? Improvisando en el momento Ves como lo hago y suena escucho lento Hijo de puta compadre Se metes a la rariencia y primero tiene que morir tu padre Que pueda mi padre hermano Y tú te precipitas Es verdad, pero no me lo dice la niñita La abuela siempre me enseñó Que tengo que darle a la caridad a la gente Y a la que no necesitas Y tú también vas para afuera La base está muy rara y me salto como quiera Eso es lo que me enseñó Y no me asombro Por eso es que con la de la abuela yo me acostumbro Sí, pero las manos quietas A tu hermano mayor Se le respeta ¿Entiendes, cabrón? Yo me quedo con la receta de sus croquetas Así es como lo abrimos Sabes que en el base aquí no es castigo Es normal, cabrón Yo no te miento Quédate el dinero para mí y su conocimiento Su conocimiento, hermano Y te empiezas a trabar Eso es lo que pasa cuando empiezas a modular Claramente la abuela a mí me dio conocimiento Del hermano mayor Nunca te dejes pegar Respuestas al momento Te la clavo, hermano Y pa' aquí viene todo el carmiento La verdad, el paz a mí no me da na' Se quedan las croquetas Y yo las de Navidad ¿Alguien la han tecido? No capto, recibido Es normal, aquí lo hago Hermano, desapercibido Creo que ya te has acabado Sí, es esa lenteja Contra mí no es tu hermano secreta Deja de hacer la coqueta La base se me la suda Si nadie te respeta Hermano, tú solo temprano Ella lo pillo Porque sus rimas son las en casquillo La abuela me ha dejado su mejor herencia Una de ellas fue por carne hasta su anillo Sigue Y tú te quedas corto El paz solo ha tirado de morbo Claro que es de la croqueta A mí este no erra Es la perra de todos Cambio, yo no soy la perra Es normal que tú aquí Pierdase en esta guerra Es normal, el paz no controla Yo no te pego, cabrón Yo no te pego que la vida te pegue sola Última Tu ginepollas, se pierde en esta Es normal como aquí Ya se expresa Sabes lo que aquí te represa Te pido a tomar vueltas Que a la abuela a su compresa Tiempo Ok Son minutos Mapas Cuatro entradas Y le doy el cambio a calma Pero este Espítame No eres tú, poco raro Que te siga Sobre el acero Capone ¿Estás listo? Sí Ok Escucha Ay, 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 ay ¿Cómo lo hace? Si hay que empezar a improvisar Les voy a ganar Y no hay sueño de azar Yo improviso Y os pongo a saltar Para hacer eso Les tienen que comprar Siguiendo, creo que lo hagas No me desafíes Mejor si no te ríes O te escondes o te varíes Hemos ganado al Palma rapeando bien No siento tiempo La lotería solo toca una red Yo aquí soy estorbo Yo no respeto por morbo Yo aquí eres un estorbo La veo y no me estorbo Así que no me mires desafiante Te ganado, no hay cositas Así que ya todos metes al instante Última no tienes aguante No eres interesante Es normal que aquí pierdes el aguante Estoy rapeando y dando al pie Me sent reserva y al reserva Me meto pa'l almacén Para almacén Que me cuentas a mi gente Raperie completo Voy a matarlo a mi brother Porque te lo juro Te voy a encarmiento Claro que vengo de reserva Por un buen rapero Pero la reserva Es mejor en un buen momento Se me queda mal Claro que yo sí que le he ganado el Pac Más, tú no puedes ganarme porque la rima tuya solamente la paz Más, quiere ganarme el Pac Pero si rapea mal Yo a ti sí te mato, brother Y no me quedo en el pasado Tú te venas, pero eres malo Deja que el pin Yo me acople, hermano Tú eres de los mejores Un retrasado Si soy de los peores Imagínate lo que hago Cuando yo no entorno Puede ganar mi hermano Porque no me sacas tolmodo Tú quieres ganarme Te lo juro Que no tubre Haciendo el tempo Y te sigo, hermano Porque yo soy del globo Quieres ganarme Tranqui Que yo me respondo Tien Relleno Capturado Igual me lo como ¡Ciencos! 3, 2, 1 Al Pac no es de los buenos Te mando, lo mando pa'l estanco Quiere ganarme, pero no es para tanto La verdad me siento como el mob Pero es un castillero, no estás a mi rango Sigue Y se la clavo al cuello No eres un buen hermano, solo es un plebeio Le gano al Pac, claro que sí Mi inteligencia buena, pa' mí eso no es un destello Si quieres que me tire más Te lo juro que al Pac lo vengo a percorar Voy al bote este invertebrado Porque voy a romper tu columna Este invertebrado ultimado Y quieres que le tire más Una última hermano, si lo pienso yo acabar Yo no vengo a un fighter en este momento Inclusive si me pongo No puedes pasar, ¿verdad? Yo paso cuando quiero Me paro, pero tranquilamente apelero Es normal lo que dice la gente Me pate esta columna y yo te doy Veneno de serpientes ¿Quién es como esa? Da referencia, no te gusto Porque yo tengo más potencia Lo siento, yo soy la resistencia Para ganar tienes que tener más potencia Si te quedan muchos años Tranquilo, que tranquilo Yo te meto con apaño Te estoy haciendo daño Son súper rosa en daño ¿Quieres ganar? Intenta el otro año Pues bien ese ya está fuera de aquí Tu padre es el ser en el fin Y yo te entro a dormir Porque los adultos tenemos cosas que discutir Vamos por cuatro por cuatro Terminó Paz Arranca Paz Queda una ronda más Y luego la final Y luego la vestida Ok 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 Yes Vamos así Pronto está mirando Tremendos vinos Y tenemos que aportar Muchachos Lo que no quiero A las manos Y hacer ruido Porque son esos beats A ver si Mántense Este beat es para que se salga No se ve en la Yeah 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 Si hay un beat para que se salga En este Un momento en este Ok Ale Hey 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 Se los vemos siempre Dos Uno Salud Salud Yo no soy mi fan Tengo que ganar Y a dejar su plan Es que así existen Como tú ¿A dónde van? Empieza a mi reportada Me llaman Belly Gun Belly Gun Claro que sí Pero del fútbol Tú solamente puedes hablar Porque tu conocimiento Seguramente Las tías se van Habla del Belly Gun Este rapero acá Te lesionas en el momento Y después ya no das mal Aparezco cuando se necesita Por eso a ti La peña no te lo grita Mira como escorre Así es como se hace Pero tu mierda de rimas Aquí no son capaces Pero que te cuesta Tú miras mi brother Por eso que te lo juro Que te puedo masacrar Tú no sigas dentro de mí En la batalla me puedes durar Claro que sí Hasta tanto yo no puedo En eso masacrar No me vas a dudar Ni aunque tú y en un Durac ¿Alguien ha entendido el gesto? No, pero bueno Le falta presupuesto Siempre hace muchos gestos Aquí ese cabrón Oye, se está mirado Darle la medicación Si es verdad Me le he olvidado dármela Porque te lo juro Que después de esto Vine a pasármela Él quiere que te gane Sin lastima Pero que no hay medicación Porque la pobre se aproxima Si, si, si Pero que casi Casi la clavas Yo soy el volcán Tú eres mi fan De tu colada Creo que tú aquí Casi la clavas Que estás chorando La batalla Aquí ya se te acaba Aquí no se me acaba No se me ha hecho larga Es solo un momento Pensarte que ellos Y no aportan nada De un presupuesto Tú puedes ser la lava Claro del resto Yo soy el mapa Y yo me huyen Cuando entiendo Tú eres no sé qué Tú eres un pringao Por mucho que te inventes Solo eres un retrasao Es normal A mi lado Solo eres una perda De la mierda que tiras Te están saliendo Malas hierbas Malas hierbas Para que ellos De ese lado puedan fumar Tú eres malo, hermano Te lo juro que sumo En esto Tienes a aspirar Claramente es verdad No entiendes De lo que hablo Recuerden El conocimiento Es esencial Yo en lo en sí No lo veo Aunque sigas Haciendo gestos Cuando rapeo Sí Por lo menos Aquí La rima es alta Deja de hacer gestos El respeto Es lo que te falta Último Lo que me falta Celebro Hasta sus canciones Celebro cuando él gana Inclusive Hasta sus odaciones El paz Siempre respetado A todos los cabrones Así yo te respeto Inclusive Te hago odaciones El tiempo Quiero por favor Un ruido para Octave Quiero también Por favor Un ruido para Mi pana El paz Disculpe mi gente Claro que sí Todo documentado De la mano El voice is right 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 Gente ya saben Todo Todo el contenido De esta batalla Lo van a poder conseguir En Robatlus En Instagram Ya saben Robatlus Para el hip hop Social club Le quiero mandar un shout out A Kaos A Marshall Quiero mandarle un shout out A Camilo Que está ya en la puerta Llevándonos Claro que sí Quiero conmigo A Crace Que es la señorita Que está por allá de afuera Vendiendo la comida Muchísimas gracias A todas Aparte del equipo A los jurados Macho Nobio Mo A Bruce Que no están Comiendo los biches Y yo Dando un pan Claro que sí Jurados Estamos ready Por eso Rappé No canto César Yo, yo, yo Yo, yo Quiero por favor Que me den el veredicto De la batalla Entre Oztalne y Pache Tres Dos Uno Oztalne Que me den el veredicto 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 Gracias por ver el video.